¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Me has mentido? Tengo una muestra de la sangre de tu padre. Esta era la única forma. Permíteme que te ayude. Usa mi espada. Cógela. Es toda tuya. ¡No! ¿Y esa es tu respuesta final? ¡No! Ahora, solo uno de los dos puede seguir con vida. Eso habrá vida. Ahora, solo uno de los dos puede seguir con vida. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. No podéis vencernos. Tenías que haberte unido a nosotros. ¡Somos demasiado numerosos! Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro. ¡Tenías! ¡Tenías! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡Ríndete! ¡Jodos! Estamos destinados a gobernar esta tierra Despojarla de la escoria de la humanidad Solo nosotros podemos hacerlo Mi padre es anciano Su momento ha pasado El nuestro está empezando Coge su cuchillo Mátale Acepta tu destino Acepta nuestro destino Sabes que no puedo hacer eso, Talía Entonces, amado mío Tendrás que morir No podéis vencernos Somos una legión No podéis derrotarnos Somos demasiado numerosos Somos demasiado numerosos Somos demasiado numerosos Somos una legión No podéis derrotarnos Tenías que haberte unido a nosotros No podéis derrotarnos No podéis derrotarnos No podéis vencernos No podéis vencernos No podéis vencernos Acepta tu destino Acepta tu destino Acepta tu destino ¿Qué estás haciendo? Escúchame, detective. Y escúchame bien. Tú me matarás y liderarás la Liga de los Asesinos. Porque si no te unes a nosotros, mataré a la única persona que has amado. Esto no formaba parte del plan. ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Dec-de-ctive! ¿Deberías haberme matado? Sí, debería. ¿Qué clase de hombre sacrifica a su propia hija? ¿Y tú? Me has mentido. Creía que me amabas, Bruce. Creía que querías unirte a nuestra cruzada. Talía, yo. No. Los dos sois tal para cual. Te veo viejo, Arras. ¿Qué está pasando, de verdad? He usado la fosa de Lázaro demasiadas veces. He vivido 600 años. Mi mente y mi cuerpo no aguantarán mucho más. Cada vez que entro en la fosa, tengo miedo de cómo saldré. La fosa de Lázaro te ha corrompido la mente. Piénsalo. Si tu fosa cae en malas manos, serás incapaz de detener siglos de destrucción. Es tu oportunidad de redimirte, Arras. Suspende tu cruzada. O volveré a por ti. No. La fosa de Lázaro te ha corrompido la mente.